Néstor, ¿qué tenemos? ¿Qué tú nos trajiste hoy? Señores, como estábamos en cosas de miedo, vamos a recordar lo que pasaba antes, en la casa de uno siempre, cuando uno estaba pequeño, las cosas quedaban miedo. Cuando tú eras muchacho. Cuando uno era muchacho. Que ya nos quedaba miedo antes. Eso ahí mismo va a ser un par de añitos, no como tú, que ya no sabes. ¿Vamos parejos, Néstor? Ajá, parejos. Yo te voy a ir cantando. Ya tú sabes, después de ahí, señores. Los trampitos del sol aquí, no. Ustedes se acuerdan una vez, una vez en su vida, que siempre para comer era un problema. ¿Cómo así? Para comer, mira, si no come, a mí era, si no come, viene el viejito. Del saco. De los santos, que vendían santos. Siempre, antes usaban mucho por la calle. Sí, vendían como un espejito. Vendían espejos, vendían. En San Miguel, en Cuadrito, todos esos santos. Todos esos santos. Y el temor más grande, mío, era cuando decían, adelante de ese viejo, que tú me vayas a pasar, que no se parara. Tú, loco, que no se parara el viejo. Y venía tu madre, decía, ¿verdad que tú lo vas a llevar si no comes? Oye, oye, yo hacía así, vea, al plato y me lo comía, porque ese era un temor. Eso era el nivel de la inocencia que había antes. Y el viejito era tan, como tan pelú. Y va, cuidado. Se veía misterioso. Y cuatrocientos dientes, el cielo en la boca. Y que a usted le cogía miedo. O un bozo larguísimo, o un salto en la llanta. Sí. Y iba, tú, tenía un brinquito, el hombre, cuando iba caminando. Y tú te imaginabas cosas. Ay, no, ahí viene, déjame comérmela. Ahí estaba yo, me la comía toda. Otra es también, cuando usted estaba viendo televisión, que en la noche, antes, eran viernes. Sí. Cuando iba para la escuela el otro día, te podías quedar pisado hasta las once, las doce, viendo televisión. Sentar una mecedora por este estilo. ¡Pah! Se fue la luz. Eso era lo mismo que te dejaran en el medio del monte. A correr, a llamar gente. ¡Mami! En el mismo medio. Porque tú estás concentrado viendo una película de Chucky. Bájalo un poquito, oye. Una película de Chucky. Sentado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sentado, un poquito de bullo. O sea, que Chucky siempre andaba... Pues lo va a afuera, ¿eh? O sea, esa es otra cosa que da miedo, Chucky. Sí, otra cosa que da miedo, cuando tú veías la película de Chucky. Que tú estabas ahí, tranquilo. Cuando tú te ibas a acostar... Después de ver la película de Chucky. Después de ver la película de Chucky, comenzar a imaginarte cosas que vienen por ahí. Se iba la luz y tú te arropabas y ese sudor frío. Frito. Frito. Y cuando tú te acostabas que dejabas... Arropado, no, porque Chucky venía ahí para que no se viera. No, no te daba ese temor también cuando tú te acostabas que dejabas los pies fuera de la cama. Ay, ay, yo no, yo me arropaba entero. Entero de arriba. Y si, pero mi hijo... Ese era mi temor de niña. Cuando yo veía una película de terror. Y ahí de una vez estaba uno haciendo, pensando cosas. Maquinando cosas, como que era así esto. Claro, y siempre otra cosa, siempre en los barrios, es que no se quita como... Una cosiquita de... Acogedora, ¿verdad? Como cómoda. Otra cosa, siempre en los barrios, en los sectores, para no discriminar, había una que es antiguada. Una doña. Una doña. Te jalaba los cueritos. Te jalaba los cueritos. En los días de Anaísa, comenzaba a aprender cosas. Levantaba silla con los dientes. Levantaba, y esto y con lo otro. Y esa era la bruja. Del barrio. Cuando tú veías a esa mujer, por un lado... Tú te dejabas por el otro. No, yo me desayunaba a la once. Y la menciono, no entro igual. Si la menciono, me descederá. Cuando tú la veías a esa mujer, era... Mírala ahí, mírala ahí. Esa era la bruja. Porque hacían remedio. Cuando tú te empachabas, te llevaban a donde ella. Todo era esa mujer. Ay, que sepamos, fulano, que es donde ella. Y cuando la veías, incluso, vuelve a suceder, que la bruja siempre andaba con una bata. Sí, una chancleta rarísima. Que si había un muchacho recién nacido y escuchaban el fin, creía que era la bruja que se lo iba a chupar. Era una guindaleza aquí. Que era semejante a lo que tú veías en la película. Sí. Y eso era lo que te daba miedo. Ahí viene fulano. Ay, un orazante en la casa. Yo me iba para el estadio. Y si veía que el orazante estaba, todavía me devolvía. Porque ese era el miedo. En esos tiempos de... De los muertos y eso. De los muertos. Ya no, porque ya un muchachito de Dios me hizo así. Yo vivía con un miedo eterno, era. Por el Dios me hizo la luz y se quedó igualito. Como que... Que ese papi se fue al internet. Pero ya son cosas que le pasaban a uno cuando antes era más sana la cuestión. Claro. La cuestión de miedo. Sí, había una inocencia increíble. Y cierta ignorancia también, porque cabe destacar que las redes sociales han ayudado mucho para que los niños sean más despiertos y eso. Sí, un niño de ahora ya no es igual y esto mucho no es igual. Mi amor, un niño de ahora de 13 años te maneja una tabla y un teléfono como una persona adulta. Y otra cosa también. O mejor. Por último, por último. Por último, flaco. El flaco le pasó esto. Sí, el flaco le ha dado bien. Casas de la vida real. Habían casas antes que compartían los baños con la casa de alquiler. O el baño de tu casa, por cuestiones antiguas, queda en el patio. Fuera de la casa. Fuera de la casa, de tu entorno. Todo de la mañana. No hay luz. Y ese estómago atacando. Que hay que ir para allá. Que hay que ir para allá. Ahí era que si tú hallabas una vacinilla, era un éxito. Porque tú meterte a la mañana y que hallabas unos cucarachones que te movían. Te hacían un masaje. Un masaje. Con una cucarachona y tú te levantabas porque era demasiado. Unos cucarachones de ese largo. Que comían espinacas. Que comían espinacas, dice Bella. Y eso era el final. Tú los ves a... ¡Vete a bañar, muchacho, para el baño! A la otra noche sin luz. Vamos a esperar a que llegue la luz. Yo tenía que meter y te ir al baño. ¿Qué tú sabes? Mira, a mí me daba miedo meter y que la mano me pudo. Que te iban a jalar. Y esas eran cosas que pasaban antes en cuestión de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!